...de la liga para hacerlos más fuertes para este campeonato. Sí, creo que es uno de los temas importantes, como el que sobresale más ya en esta final. Ya hemos acumulado algunas, bueno, en caso de derrotas, penales, todas las cosas que han sucedido. Pero eso es pasado, esa es historia, se vive en el presente. Y el fútbol es así, ¿verdad? Porque éramos una oportunidad, realmente, volver a ser campeón. Tenemos un equipo frente que es muy difícil, sabemos el planteamiento. Que maneja el Ramírez, el macho, que siempre ha cruzado el saca de la manga, siempre tiene escondido algo. Pero ya estamos trabajando para eso, porque uno de los dos equipos, obviamente, hubiera llegado al final, tenemos nosotros primero que hacer las cosas bien. José Miguel, el pauletismo más se pasa de lado, porque en esta ocasión, en esta la puerta, al final, entre la liga y el Ediano y toda la semana, nada, la violencia. Usted habla de los errores que se han corregido, pero ¿cómo trabajar en esto? Pensando que es una de las estructuras de Ediano. ¿Hay mandadores ahorita? Sí, sí, creo que el campeonismo, cada vez, bueno, realmente, se fue acumulando más experiencia para el dogreso, como vos lo dices. Hoy en día, se han tenido algunas cosas que no se obtuvieron cuando jugábamos contra la liga, como qué, como que no hemos sido campeones. Ya cuando nos es campeón, ya o un equipo a un peso de encima. Y, bueno, la liga ayer hizo un partido, creo que fue inteligente, hizo un gol y esperó, aguantó. O sea, por todos los medios, no lo consiguió. Pero igual, nosotros estábamos tranquilos, ya habíamos hecho el esfuerzo que teníamos que hacer para llegar a la final. Si bien es cierto, habíamos quedado primeros en el grupo o en el campeonato. Eso nos favorece hacer una final en casa o las series en casa, pero eso no garantiza absolutamente nada. Ya vamos a ser campeón. Obviamente, tenemos que hacer las cosas bien en la cancha, siempre respetando al rival y siempre respetando a los jugadores que tiene la liga, porque son grandes jugadores. Bueno, Miguel, es cierto. Mira, Machillo siempre tiene una raja para la mano. ¿Eso hace tal vez al herediano más predecible? No, pero yo sí le digo no ser predecible. No es la palabra correcta, ¿verdad? Te le digo que ese equipo sabe lo que tiene que hacer ya en esta final. Sabemos cómo jugar a la liga. Durante este campeonato se perdió un partido ya 1-0 donde fue un gol ahí. Un partido y medio enviado. Y bueno, lo que jugamos acá, que si bien es cierto, todos sabemos que o todos nos dimos cuenta que jugador que hubo venido demostrando en varios encuentros atrás. Así que eso nos ha marcado un parámetro a seguir. Y jugadores en experiencia que han tomado la batusta eso es muy importante. Y ahora en esta final tenemos que hacer las entidades. Oscar. Bueno, no sé si para el caso de esta final, anterior no pudo jugar la progresión todavía. la anterior seleccionó precisamente en ese último partido durante la liga. No sé, ¿cómo toma esta fase final? Además has sido protagonista por goles, por penales fallados y demás. Mira, yo no lo tomo primero que nada con ningún rencor ni algo personal. Creo que cuando uno, si lo tomara así, ya voy perdiendo. Creo que lo veo como una oportunidad más de demostrar y de que en otras instancias, bueno, hay que tener posiciones de suerte, de penales, de que no meten un gol en un minuto, así es el fútbol. Eso es lo bonito, eso es lo que da la alegría al final de personas que se estén esperando un marcador y al final sucede. Me ha tocado a mí pasar cosas negativas, obviamente, pero me he levantado de cosas peores. Entonces, hoy en día pienso solamente en el tercero juego en cuatro de los dos partidos. Si fuera a tomar en cuenta, no hay rencor, no hay nada, no hay menos contra los goles de la liga, se me llevan muy bien con ellos cuando compartimos en selección. Pero si bien es cierto, obviamente, queríamos que fuera la liga, porque ya vamos a jugar, obviamente, contra ellos y es primero lograr un campeonato, ya te quitas eso, que la gitan, la dicen en la calle y que todo lo que no te prensa. Pero bueno, eso a nosotros no nos importa porque sabemos las condiciones que tiene el grupo. Rodrigo. ¿Jos se considera que aquellos equipos de Adriano que perdieron los finales contra la liga un equipo con más variantes, un equipo de más rodaje, incluso en el turno pasado? Mira, el día después de... ayer, perdón, estuvo Lobito en el Camerino y dijo unas palabras, creo que importantes, él siempre ha estado con nosotros en las finales y él dijo, como nos expresó a nosotros en la charla que tuvimos, que él ha visto después de la final que se perdió con Don Orlando en la liga, un cambio radical en el equipo para ir, si bien es cierto, no se ha podido marcar en las otras finales, pensamos que se ha demostrado que el equipo quiere, que ha tenido buen fútbol, que ha llegado, que se ha ido ganando, que se han cerrado series acá, como se ha podido, pero entonces son palabras de que salen de una persona que ha sido, bueno, que nos ha mostrado lo visto con el seco, no nacional, internacional, y si él lo dice es por algo, ¿verdad? entonces él ha visto un cambio en este grupo, se ha mantenido, la administración ha hecho un esfuerzo por todos estados y hoy en día creo que está sacando resultados porque estamos en una final, cerramos de primero, pero tenemos un rival sumamente difícil. Negro. José, un herediano, un manco y sin manco, con el cartabiné salieron avante, ¿cuál es el ánimo que se vive si se fuera con el manco? Mira, quiero obviamente empezar, el tema de mambo es, para mí o para todos nosotros es un símbolo, es un emblema aquí en esta institución, en donde hay un goleador histórico, en el equipo, más en el último de Mazarica, se merece el respeto necesario y así lo tomamos nosotros, eso no le va a quitar de que obviamente las expulsiones o lo que ha sucedido le ha llegado al frente de nosotros para haber pedido las disculpas necesarias por haber dejado al equipo con 10 jugadores, ahora si estuviera, son goles vivos que tenemos en la cancha, sabemos que la liga tiene que marcarlo si no con uno con dos jugadores y va a crear espacios a los demás compañeros, si no jugara, ahí Samayno que viene haciendo las cosas bien, Estado de Alman que está bien en un campo desde hace mucho tiempo, con el caso de Jerez que es un poco complicado por la lesión, pero aquí nada es importante, creo que hemos subido algunos jugadores a la selección y los que han quedado han ganado los partidos sin un juego pues sigue mejor, han estado lesionados muchas personas, yo estuve lesionado en el campeonato pasado que era el campeón, entonces aquí no es nada importante cuando el campeonero tiene que ir a Tajare, hace las cosas bien y luego tienen que esperar a su competencia, entonces, Mambo obviamente es el respeto que merece, si lo tenemos, ojalá que así sea, va a ser un aporte importante y si no, vamos a darle con lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.